Música Estuvimos hoy acá señalizando la esquina de Pontevedra en homenaje a Edgardo Buenaventura Torres. Lo que hicimos hoy es encontrarnos con la familia, vino su hijo, sus nietos, cuñado, Leticia, su esposa. Todos aquellos que también trabajan sobre la memoria de Edgardo y sus hermanos, que eran todos trabajadores de la fábrica Meomar. Nos acompañaron jóvenes de Pontevedra que vienen trabajando esta temática en las escuelas. Y bueno, fue como siempre un encuentro que nos enriquece a todos. La plaza que es tan emblemática en esta localidad debía ser el lugar donde estuviera Edgardo para que los vecinos exactamente conocieran la historia que también pasó acá por Pontevedra del terrorismo de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!